Bueno, hola a todos los que vayáis a ver este vídeo en diferido aquí en YouTube. Vamos a jugar una nueva partida arcade de la campaña, es el episodio 3, que se llama Las Hermanas de Arena. Así que voy a proceder a veros la introducción de esta aventura, que dice así. Cuando te despiertas, el sol ya os saca ventaja. Resplandece tan fuerte que imprime un efímero velo blanco en tus retinas. Hace tanto que no te despierta el sol, que no logras recordar cuándo fue la última vez. ¿Por qué ahora? Una gota de sudor frío baja por tu cerviz. El descubrimiento de aquel pueblo ha afectado a todo el equipo, quizás a ti más que a nadie. ¿Por qué metiste a Eleanor, Frank y Rebeca en esto? Esta jornada marca un antes y un después en tu aventura. Ya no puedes dar marcha atrás. De repente, te quedas paralizado. Aún estás a tiempo de pararlo todo. A lo lejos, Frank chifla y empieza a hacerte señas. El equipo está listo. Buscas un nuevo augurio en la luz del astro rey, pero no parece que quiera decirte nada esta mañana. Mientras el Filias planea sobre las dunas, el silencio a bordo es ensordecedor. A su bordo os dirigís al lugar indicado por el viejo mapa que conseguisteis en vuestra precedente incursión. ¿Estás dispuesto a meterte en la boca del lobo o, más bien, a dejarte abrazar por una serpiente sin dejar de mirarle a los ojos? ¿Estás seguro o es solo un cuento que te cuentas para motivarte? Tomáis tierra bastante lejos del emplazamiento para no llamar la atención y proseguís a pie hasta los edificios gemelos. Tenemos aquí ya todo montado. Un edificio, otro edificio y aquí estamos nosotros. Así que, pues, podemos empezar. Nos indican aquí que el primer jugador coge la carta... Esta de aquí. Así que, Penélope, pues proceda usted a leernos la carta. ¿Soy el primer jugador? Sí, eres el primer jugador. Es una carta que indica que va a quedar activa. ¿Vale? Se llama Refuerzos. Tras una larga caminata bajo un sol de plomo, distinguís el contorno de dos edificios que parecen surgir de las dunas. Las coordenadas corresponden. Aquí debería estar el templo del culto. El lugar parece desierto, pero sientes una presencia. A principio de tu turno, coloca una ficha de destino sobre esta carta. Pues tenemos una ronda, ¿eh? Indica que si un explorador tiene que coger una ficha de destino, pero la reserva está vacía, sois descubiertos. Los fanáticos del culto tratarían de detenerlo y haríamos, pues, cosas, ¿vale? Lo vamos ahora a desvelar. Pero tengo que colocar una ficha de destino sobre esta carta al principio de mi turno. Pues, ala, respondiendo. Así que empieza mi turno. Exactamente. Vamos allá. Te pones la fichita y... ¿Para dónde vamos? Dice, ¿una gota recorre por dónde? ¿Cerviz? Sí, Cerviz. Ponía eso aquí en el... ¿Sí? Sí, porque ahora leí de mí me queda un poco así como... Vale, no sé. Cerviz. Sí, señor. No puedo evitar imaginaros en plan Slaurens de Arabia, dice Ana. Hombre, claro. Hombre, ahí estamos. Hola, Ramiro. Sí que más vale tarde que nunca. A ver, pues, ¿para dónde vamos? Aquí hay muchos cuerpos. Sí, aquí hay muchas cosas y luego están los edificios. Elige un edificio. Pues separarnos no parece buena idea. ¿Para allá? Sí. Vale, pues has hecho una acción que ha sido moverte. Sí. La siguiente, ¿qué haces? Voy a explorar una. Pues, ¿cuál exploras? Pues... Voy a explorar... Esta es importante, ¿eh? Hay que explorarla. Vale. Esta es la manita. Normalmente aquí pasan cosas. Estos tokens. Pues me voy para allá, entonces. Me muevo dos y a la siguiente. Vamos, claro. O luego muevo yo dos y ya está. Como quieras. Toma. Esta, vas a explorar. Esta, este cadáver de aquí. Sí, es que el otro tampoco me parece menos humano, ¿sabes? Bueno, vamos a ver qué te pasa. Encuentras los cadáveres de tres ladrones, tendidos plácidamente sobre la arena. Les das la vuelta y te sobresaltas al ver sus rostros torturados, desfigurados de dolor y con casi todos los dientes arrancados. Ah. Un vistazo. Encuentras marcas de varias mordeduras en su piel reseca. Si quieres tomarte el tiempo de examinarlos, añade una ficha de destinos sobre la carta refuerzos. Vale. Tira tres dados de investigación y valida su resultado en el diario. Si no, devuelve esta carta al mazo. Vamos con ello. ¿Tú verás? Tú verás. Madre mía. Pues venga, tiras tres. Sí, tiras tres de investigación. Tres de para acá. Este. No, ahí no se ve. Ahí. Tienes tú el diario. Sí, está aquí. Vamos a ver, espera. Tienes que sacar. Lo cual, pues no tenemos nada marcado, así que... Claro. Pero la otra vez nos perjudicó porque no teníamos ningún evento en la anterior y eso hizo que nos quitaran cartas. No tenemos nada, así que tú tira. Y en función de lo que saqué, pues ya, vamos a ver qué tachamos. Pues mira qué bien. ¿Quieres sufrir dos de destino para... ¿Ha sacado solo una de exploración? No puedo gastar más de destino. No estamos para eso. Una de exploración la voy a tachar y no metes destino. Pues ya está. Pues esto, vale. Esto es todo lo que hemos conseguido. Hemos tachado solo esta de aquí. Cuando tire dados de investigación puedo repetir una vez los datos que desee. Venga. Que esa es mi habilidad. Como Eleonor. Así que voy a tirar estos dos. Digo, si a mí me suena que tenía algo, yo estaba buscando. Voy. Pues bueno, pifia y si quieres destino, destino. Si no, pues nada. No nos esperamos como estamos. Los datos no están de mi parte. Muy mal, muy mal. Sí. Bueno, pues le toca a Fran. No tengo efectos de inicio, no tengo enemigos. Reorganizar el material, pues tampoco. Así que... Esto la quitamos, ¿no? Sí. Sí. Pues me voy a poner así, ¿no? De vuelven. Así que sí. Venga, pues me muevo dos. Una y dos. Y ya estoy aquí para la siguiente ronda. Vale. Muchísimas gracias por esa suscripción. No consigo oler tu nombre desde aquí. Ah, Ramiro. Ramiro. Muchísimas gracias, Ramiro. Sí, sí. Y... Y te toca. Pero no, 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 no. Fichita de destino. Llevamos tres, nos quedan seis. Nos van a pillar sin haber entrado. Ahora, ¿qué haces? Venga, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué haces? Bueno, tú vas a hacer eso. Yo haré esa y me moveré. Puerta mejor que cadáver, ¿no? Venga, puerta. Puerta. Va a intentar abrir la puerta. Puerta es la del coyote. Vamos, Helionor. Vamos a ver qué dice la puerta. La puerta. Esta pequeña construcción parece la réplica exacta de la que tienes enfrente. Esta similitud vuelve aún más inquietante al conjunto. La puerta está rota, probablemente por algún saqueador. En la madera está grabado el símbolo de un ojo. El interior parece estar compuesto de habitaciones. Y ya. Y ya está. La puerta está abierta. Vale. ¿Qué haces? Te queda una acción. Entro. Ya estoy. A mí me suena muy raro que no tenga ya un grupo de escorpiones. Vale, tranquila. Pues ya. Ahora lo saco yo. Va Fran, va a investigar aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Chan, chan, chan, chan! Soy Franco. Así dice Ramiro a vosotros que sois lo más grande. Muchas gracias, Ramiro. ¿Qué pasa aquí? Ah, la mano. Soy Frank Gaspar. Estoy investigando entre las dunas de Egipto. Un evento y además de los que se quedan permanentes. Buah, chupao. Venga, dime. Antes de que puedas reaccionar, notas que la arena bajo tus pies desaparece y el suelo te traga. Agitarse solo empeora la cosa. La arena es muy bien. No entiendo. Siguiente. Venga. Desplazamiento. Vale. Tiras dos dados de investigación. Sí. Si sacas al menos una antorcha. Sí. O si tienes equipada una cuerda. No, la perdí en la altura anterior. Levanta tu miniatura. Si hay escorpiones en el tablero, coges una carta. Pero por ahora no hay. Pero ahora no, de momento no. Cuando no queden exploradores tumbados en esta casilla, descartaremos esta carta. Y eso es una acción, ¿no? De desplazamiento. Sí. Pues mi segunda acción va a ser salir de las avenas. O sea, desplazamiento. Claro. Tienes que tirar dos dados de investigación. ¿Y tengo que sacar? ¿Qué tengo que sacar? Al menos una antorcha. Al menos una antorcha. Buah, topatrán. Está chupado. Mira, 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 mira. Ni cuerda, ¿no? Ahí te quedas. Ahí te quedas. Tú eres muy de las partidas, quedarte ahí, si puedes, atrapado. ¡Eh, le honor! ¡No me abandones! Como no hay escorpiones, por ahora, en el tablero. Por ahora. Quieres que coja Token Show, ¿eh? Me espero a que te levantes. Haz lo que quieras hacer, pero no me saques escorpiones, ¿eh? No, es que si no, los turnos pasan y no hacemos nada. Claro. Te quito la ficha. Sí, porque ya suelo tener que levantarme. Bueno, le honor, estamos en tus manos porque Fran tiene serios problemas. Esto es así. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué vas a hacer? Pero yo no te he oído gritar. No puede ser con los pulmones que tiene Fran, por Dios. Ya, pero estás atrapado. ¡Eh, le honor! No puedes respirar muy profundo porque te oprime. Bueno, vas a explorar este altarcillo de ahí. Voy a aclarar. A ver, ¿qué pasa? Vamos allá. Abres un cofre con un chirrido lleno de promesas. Bien. Pero está lamentablemente vacío. Todo lo contrario... Ay, perdonad que no he cogido la fecha. Vale, fecha de bestia. Perdón. Empieza otra vez. Abres un cofre con un chirrido lleno de promesas. Pero está lamentablemente vacío. Todo lo contrario que la estancia en la que te encuentras. A tu espalda, el ruido del desenvainar de espadas. Corta el silencio. ¡Sin, sin, sin! Están desenvainando espadas. Pon en tu casilla un saqueador de tumbas menos que exploradores haya en el juego. O sea, uno. Vale. Bueno, no son escorpiones. Yo podré intentarlo. A ver. Aquí hay uno. Bueno, sí, sacas dos. Sí, porque luego me dices, es que es de élite. Sí, es que los de élite creo que no. Mira, de hecho, este es el de élite. Claro, es que yo creo que están solos por ahí. Aquí, saqueadores, 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 aquí. Todo. Venga, te lo voy a mezclar. Desde las arenas móviles. A ver cuál te sale. Vete cogiendo la miniatura. Es el del cuchillo, ¿no? Sí, el del cuchillo con unas gafas en la cabeza. No, ese no. El otro que está al fondo, creo. Al fondo. Ah. Ese. Es que los he agrupado pensando que eran todos de lo mismo. No, son momias. El otro no sé si podemos hacer botizas o algo así. Bueno, tenemos todas estas. A ver, ¿cuál vas a coger? Espera, lo que no. ¿Esa no? Sí. Este entonces se queda conmigo. Ahí, ahí, ahí. Se sale de ahí y te va a apuñalar. Vale, es para las casillas de saqueadores. Enseñala, enseñala. Porque tenemos como unas casillas para tachar en nuestro diario para los saqueadores. En el diario marca una casilla de saqueadores. Vale, ahora os las enseño. Esto nos va a fastidiar bastante, ¿vale? Aquí en esta aventura... A ver si llego... Voy a quitar el toque. Vale. Vale, veis. Aquí abajo está este track que te dice que vayas marcando. Bueno, pues cuando no lo indique, ¿no? Cuando en este caso no lo indica el saqueador. Bueno, cuando en esta fila marquemos una casilla de estas, tenemos que descartar una carta que tenga un valor de al menos una moneda. Así que valga al menos una moneda. A mí ya solo me quedará la barda. A mí la armadura. Entonces, tiene pinta de que nos van a saquear, pero bien. Así que, bueno, pues ahí estamos. Pues ha sido mi primera acción. La segunda podría atacar. Podrías atacar. Y tiene dos de vida. Tú verás. Eleonor, ¿cómo lo ves? Pues es que hay que hacerlo. Bueno, bueno. ¡Eleonor, que me muero! No te oigo porque no ves que estás oprimido con las arenas. No te deja. Que Fran tiene una capacidad torácica increíble. ¿Cómo que? Mirad, mirad, Fran. Claro. Ha dicho Escriptonomicon, sí, aparte de Albrecias. Ha dicho, si vuestro Fran es igual que el mío, no le dejéis abrir puertas. Bueno, como veis, el nuestro no llega a las puertas. No, se queda en las arenas. A ver, tienes que sacar dos éxitos. O un éxito y un peligro también nos vale. ¡Toma! ¡Toma! Espera, 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 espera. ¿Qué cosa se está viendo? Ahí, ¿eh? ¿Con qué misterio? Vale, ahí tenéis los dos éxitos que ha sacado. Se acaba de marcar. Eleonor se ha ventilado al saqueador. Sí. Pues estupendo. Daré un cabajo porque te van a dar y más. Bueno, pues bien, bien. O a ti. Estás tú en la arena muy tranquilo. Pero yo cogería otra carta. ¿Me toca? Pues desplazamiento. Intento salir de las arenas moviditas. Venga, vamos. Déjame ahí. Eran dos y tengo que sacar una antorcha. Es que es complicado, porque es como sacar un... Espera. Es que está muy cerca. No hay otro sitio. Vamos, Fran. Vamos. Vamos. Esa antorchita, Fran. Ahí no hay antorchita. Bien. No pasa nada, ¿no? Porque no hay escorpiones. Pues segunda acción. Va a ser muy divertida mi aventura. Vamos, Fran. Eh. Eh. Antorcha. Antorcha. Fran consigue ponerse en pie y salir de las arenas moviditas. Madre mía, pues alguien me ha matado. Antorcha, así que cuando no queden exploradores tumbados. Entonces, descartamos esta carta. Eleonor, gracias por nada. Yo no tengo la culpa que te hayan metido en las arenas. Has dicho tú, voy a por este token que es súper importante. De hecho, pasan cosas y efectivamente. No han pasado. Eh. Pues nueva ronda. Venga, cojo ficha. Dice a destino. Eleonor, corre. Dice la jarak, me veo que te pasas la pantalla en la arena. Pua, casi, 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 casi. Si le conocieras. En el... Unión, pues, me pasó. Se me acabó la antorcha y no fui capaz de encenderla. Ahí fue la primera sala. Me quedé ahí. Y en el... Thented Grail te quedaste en una prisión toda la partida. Sí, madre mía. Qué ganas de... Ya estoy aquí. Y, segunda acción. Eh, las claraboyas, que son lo mío. Siempre me meto en lío, pero me gustan las claraboyas. Venga, vamos a ver qué... Eso de que entre una luz... Ah, 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 ah. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver. Uff. ¿Qué? Uff. No, no me hagas... Un rayo de luz atraviesa el techo. Elumina un fresco en una pared. Un fresco. La pintura representa a fanáticos del culto en torno a algo grande. Una fuerza, una energía, una aparición divina. Todo son especulaciones. Tira dos dados de investigación y valida su resultado en el diario. Intenta sacar símbolos. ¿Vale? O sea, ya no te pido... Perdóname, cargo enemigos. Todo no me lo pidas. Hombre... Todo, todo, no. Unas cositas, sí. Venga, alguien lo saca, serio, ¿no? Dos. Dos de sabiduría. Muy bien, vamos a ver. Dos libros. ¿Qué nos dan con dos libros? Pues podemos... Puedo tachar estas dos y nos darían dos monedas. Vale. O tachar cualquier otra de las dos. Venga, las dos y así ya tenemos dinero luego. Pues eso, ¿vale? Tenemos... A ver si se ve aquí. No creo que se vea... A ver... Ahí está, ¿vale? Hemos tachado estas dos, pues ya tenemos monedita para luego. Venga. Tom, tu evento. Por si quieres ver la imagen, para que sepas lo que has visto. ¿Te cogiste tu fichita de destino? Sí. ¿Sí? Sí. Pues a ver, Fran, ¿qué? ¿Qué quieres hacer? Es que a ti te veo muy sobrada. Hasta que abra esta y aparezca un enemigo. Que es lo que suele pasar. Voy para allá y ya está. No voy a hacer nada. O sea, voy a llegar aquí... Lo que te apetezca. Yo esta, si quieres, te la dejo por si tiene algo interesante y voy abriendo puertas. Porque así, si acaso, coges lo que sea y luego nos vamos. Venga, pues desplazamiento uno y desplazamiento dos. El honor que casi me muero en la arena monedita. O sea, has llegado contando. El honor lo que me ha pasado. El honor no sabe lo que me ha pasado y ahora. Cojo ficha, me quedan tres, ¿eh? Bueno, entre los saqueadores ahora, ¿qué rites tú? Abro puerta. Bueno, lo intentas. No, yo soy de abrir. ¿Qué hemos quedado con lo de ayuda? Es que no aprendes. Vamos a ver qué le pasa en esta puerta. Es esa, ¿verdad? La que te da. Sí. Esta puerta también la han roto violentamente. Tras ella solo hay un dormitorio. Añade una ficha de destino a la carta de refuerzos. Voy a abrir la puerta, voy a abrir la puerta. Ya está, no quedan dos, ¿no? Sí. Esto va rápido. A lo mejor la idea es esa, ¿sabes? Sí, o es decir, no sé qué tendremos que encontrar, pero... Pero está claro. Por suerte o... Pues venga, va... Espera, yo la he abierto. Bueno, pues entra si quieres. Entra. Vale, pues va Fran, que se desplaza uno y va a investigar esta caja, ¿no? Parece una especie de caja. Sí. Vamos a ver... Vamos a ver qué... Ahora me saldrán 500 serpientes. ¿Por qué? Escorpión es si acaso... No es el día de Fran. ¿Tú recuerdas la frase de si hay escorpiones en el tablero? Sí, supongo que serán escorpiones en ese caso. Este imponente cofre servía aún no hace mucho para almacenar comida. Hoy día hasta las ratas lo han abandonado. Añade una ficha de destino a la carta de refuerzos. Pues anda que... Igual nada. Todo lo que hagan nos lleva a lo mismo. Quiero ver si allí pasa igual. Quiero ver si aquí tanto que no. En el otro era... Añade una ficha a la reserva. Sabes, porque cada cosa hemos entrado en el edificio malo. Cojo la... Porque si son un reflejo como en el espejo... Lo que pasa en otro es lo inverso. Estoy sobre eso. Mete, mete ficha. Es la última. Vale, pero no pasa nada. Esa es la siguiente. Ahora cuando cojas una... Que vas a investigar algo. Digo yo, ¿no? Es que hay una claragoya de esas que me gusta. Ah, hay claragoya. Hay claragoya, te lo permito. Hay una claragoya. No me voy a resistir a una buena claragoya. A ver, porque no sabes. No sabes en pantalla. Saluda a él. Está ahí, está ahí. Bueno, vamos a ver qué te pasa aquí. Siempre me hace ruido. Un halcón. Un halcón. Un halcón. ¿Y qué hace? Pues esto tiene aquí... Dice, mascota. Material. Así que te la pones ahí donde... Sí. En la zona naranja. Tiene la de infinito. Dice, durante la fase de reorganización del material puedes dar un objeto a cualquier explorador sin importar dónde esté. Ah, sí. Te la mando con el halcón. Luego. Si tienes esta, que no recuerdo qué significaba... Eso significa que lo tenga en cuenta. Que no lo olvide. Si sacas al menos dos pifias en investigación o en combate, en cualquier tirada, descarta esta carta. O sea, le pierdes. Cuando tengas que hacer tiradas y sacas dos pifias en cualquier tipo de tirada, el halcón se va. Te ve y dice, está... No voy a ningún sitio con ella, ¿no? Me toca a mí. ¿Qué hago? Explora la otra, que a mí me da un halcón. Pues a mí me da escorpiones mordiéndome. Venga. ¡Fran! ¡Vamos! Pero ¿y si te das cosas? ¡Aleonor! ¿Por qué saben que nos van a descubrir? Pues, ¡Eleonor! Todas las puertas están rotas. Tú bueno no puedes ser, Eleonor. Bueno, llegamos tarde. Claro, está así que... A ver, sí. Es que, para qué tal el caso. Si hemos llegado tarde, la única cosa que había te la has llevado. Se lo han saqueado todo. Pues si quieres, no lo hagas. No, venga. Dale ahí. Así luego te he hecho la culpa. Eso sí. Venga, a ver. ¿Qué hay ahí? Evento. Joder, es un evento. Encuentras una... Es que son las claraboyas, te lo he dicho. Ya no, está claro, está claro. Encuentras una trampilla escondida bajo una cama. Un complejo mecanismo parece dirigir su apertura. Está compuesta de hojas de metal finísimas que vibran de distinto modo según las ondas sonoras que recibe. Si un explorador en tu casilla posee la oda de Váporis, podéis activar el mecanismo y cogeríamos una carta. Si no, la devuelvo al mazo. O sea, necesitamos la oda de Váporis. Vale, pues ahí se queda entonces. Pues la oda de Váporis, muy bien. Se queda bien. Pues te toca y tienes que coger ficha y no nos quedan fichas de destino. Si un explorador tiene que coger una ficha de destino pero la reserva está vacía, sois descubiertos. Los fanáticos del culto van a tratar de detenerte. Qué bien. Descarta esta carta y luego el propio explorador coge esta. Vale, aquí al abrir el paquete de cartas del episodio venía una carta que se han encontrado errores, que había ratas. Entonces había que cambiar la carta hasta el principio, que estaba dos veces, pero la que en teoría había que coger hacía referencia a sí misma. O sea, es el iconito en la otra es de sí mismo, entonces entiendo que había que coger la otra para jugar y que tuvo por ahí. Refuerzos. Otra que se queda activa. Estáis en las tierras sagradas de un misterioso culto. Habéis elegido venir, a pesar del peligro. Sí, somos así. Pero la pesada atmósfera del lugar parece murmuraros al oído que no sois bienvenidos aquí. Bueno. Que no eres bienvenido. Ha dicho murmurar. Sí, pero no lo iban a oír. Ya los pongo yo, pero se puede hacer igual. No eres bienvenido. Vete por donde has venido. Eso es rima y todo. Claro. Añade dos fanáticos del culto a la casilla del explorador activo. ¿Eres tú? Sí. Vale. Pues nada. Este último, o sea, el explorador activo, puede inmediatamente realizar una acción de combate gratuita. Añade cinco fichas de destino a la reserva. Voy para allá. Cuatro. Pero para aquellas nueve hay que quitarlas. ¿Ah, sí? Claro. O sea, nueve ya se las han consumido. Esas no... Ah, pues entonces... O sea, mételas allí. Mételas allí, entonces, van todas. Espera, que voy a coger las cinco. ¿Ves? Porque se me caen. Me las ha dejado por ahí tiradas. Claro. Y ahora se me caen. Da igual, da igual. Sí, pero miraba que no estuviera debajo de nada para verla. Al principio de tu turno, coloca una ficha de destino sobre esta carta. Lo mismo. Y luego tendrán más... Y luego, si un explorador tiene que colocar una ficha y no hay, pues pasarán cosas. ¿Vale? Por dos fanáticos de culto. Venga, pues pon dos y no has hecho nada. Y te dan una fienda de ataque gratuita. Así que... No, 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 no. Ese ya le tienes. Este es un saqueador de tumbas. Y claro, ¿y qué hay que poner? Fanático de culto. ¿Es lo mismo? No, hay otras cartas. Las caritas hay... No... Claro. No intentes engañar. Pues no, yo pensaba que ser saqueadores. No, son fanáticos. Fanáticos de culto. Que son estos que van con tanta ropa, ¿no? Sí. Pues dos. ¿Cuánto tiene esto de vida? Bueno, tienen dos de vida, ¿vale? Pues como la otra. Pues ya se matará a los dos. Pues nunca se sabe. Como tengo una acción gratuita... Venga, pues elige, ¿eh? A ver cuál te sale. Esta. Vale. Te voy a cogerlo. Sí, luego me voy a tener que desplazar, ¿eh? Vale, aquí la tenemos. Y el efecto de inicio del turno... ¿Y tú no te has cogido uno? No, porque es cuando... Bueno, tengo que cogerlo... Bueno, así era el momento en el que estaba, ¿no? Bueno, desplaza tu casilla a todos los fanáticos del culto que estén en una casilla adyacente. Y si no se puede, pues recibes una herida. O sea, hay que matarlos. Claro. Vale. Venga, cojo yo este mismo entonces. A ver, que me... En teoría, ¿qué va a hacer el mío? Desplaza a un fanático del culto de tu casilla a la casilla donde otro explorador esté solo. Si no se puede, pues me llevo una herida. Todo... Todo... Todo cosas guays. Todo ventajas. Pues te toca, Elionor. Me toca. Y tendría que hacer el efecto de inicio del turno. No. Primero tienes una acción de ataque gratuita instantánea que te daban. Y luego ya vamos con los efectos de inicio del turno. Buenas tardes, Villagolfo. No veo qué has puesto. Hello Explorers. Y se ha suscrito ya 25 meses. Muchas gracias, Villagolfo. A ver cuándo termino de pintarte, pintarle y le empiezo a dar caña. Tira, tira aquí. No cojas la bandeja, no cojas la bandeja, no cojas la bandeja. Tira aquí. Que se ha empezado hace mucho. Ya hemos recorrido ahí, Maense ha quedado a atrapar las arenas, la cosa... Pero ha ido muy rápido, la verdad es que ha ido muy rápido. Son como 9 o 10 rondas, pero hemos ido muy rápido. O sea, es que de verdad, ¿eh? Puedo volver a tirar un dado. Sí, porque aparte perderías el alcohol. Ya. Me va a durar poco. No, no, con esas tiradas, pues, a ver. Bueno, peligro. Una herida y le pongo una herida a... Recibes una herida y le haces una herida, ¿no? Y luego yo recibo otra herida. Ah, no, dos heridas. No, recibe una herida y ponle una herida a un fanático del culto. Y luego la pifia recibe una herida por cada fanático del culto en tu casilla. Sí. O sea, te llevas tres en total. A ver, le voy a poner una al fanático y tres para mí. Mira qué bien. Madrecita, madrecita. Espérate, vamos a tener que poner flow en modo drone esto. Que si no, no se ve ahí, ¿no? La acción. Ahí estamos, ¿no? Ahí lo veis mejor, primero. Venga. Ahora sí. Te tocaría... Inicio de turno. Bueno, aplica. Los efectos de inicio de turno los hiciste porque era la carta. Porque era ese. Entonces ahora tocaría, entiendo, los de los adversarios. Claro, que sería este. Eso es. Pues eso. Desplaza tu casilla a los fanáticos. Si no puedo, recibo una herida. Vaya colección, ¿eh? Te han puesto moradita. Sí. Y ahora ya puedes hacer dos acciones. Puedes hacer dos acciones. Qué bien, ¿no? Bueno, bien, bien. No, no, bien, no. Bien, no, porque si le ataco, voy a morir. Hombre, no, depende de lo que saques. Si sacas éxitos, no, no morirás. Si sacas un éxito y un peligro, tampoco mueres. Ahora, si te dedicas a sacar pifias, pues claro. Ay, por Dios. Pues atacarle. No intentas rematar a ese. Es que no me queda otra. Pues venga, dale. Vamos, él. Y esta porque no la he cogido. La ficha. No, porque no ha pasado. Ha pasado porque... Ah, no, porque he puesto en la anterior. Claro, claro. Vale. ¿Qué te ha puesto esa carta? ¿Qué tengo que tirar aquí? Sí, tirar ahí. Vamos, él, Leonor. Es que no me salen porque tiro aquí. Claro, es eso, sí. Ataca, Leonor. Venga, con ese latiguillo que tienes ahí. ¿Ves? Son estos dados. Puedes volver a tirar, no con el latigo. Puedo uno. Bueno, pues la pifia. No, claro, no. Si te parece, tiro los dos. No sé, que te veo muy capaz. Con eso ya lo has matado. Así que ahora solo intenta no sufrir. Bueno, ahí está. Vale, no lo cambias. Y lo matas, pero te llevas una herida. Claro. Pues venga, me cargo a uno y me llevo una herida. Estoy sufriendo. ¿Me toca? Solo he atacado. ¿Dos veces? ¿Cuándo? Ah, no, claro, que tienes el... Claro, que te da una acción de ataque gratuita. Pues tú dirás. No, que te digas. Tendré que atacar porque otra cosa no puedo hacer. Puedes no hacer nada. También es una opción. Si ves que estás muy cascada. Hombre, estoy muy cascada. Yo te digo que es una opción. Está ahí Fran. Está súper sobrado. Nos va a reventar. Venga, va. ¿Va Fran? Sí. ¡Va de aquí! Mata a los Penelope, ojalá. A los Jackie Chan. ¡Hola! Efecto de inicio de turno. Hola, hola. Muy buenas. Desplaza a un fanático del culto de tu casilla a la casilla donde otro explorador esté solo. Pues no. Si no se puede, recibes una herida. Venga, vamos a herida. Toma. Ataco. Que soy Fran. Como soy Fran, tiro un dado más. Y llevo la alabarda. En las tiradas de combate, transforma una cara de peligro en éxito. Y luego tengo de experiencia, si Fran saca al menos dos caras de éxito en una tirada de combate, añade un éxito más. Y luego tendría la acción esta especial. Vamos, Fran, ese ataque que hay... Venga, ahí por ahí veo un éxito, un éxito, veo por ahí un éxito, un éxito y dos pifias. No, esto no mola, ¿eh? Ya. ¿Qué me vas a contar? Pues nada, ponle una herida. Vale. Y yo recibo una herida por cada fanático del culto en tu casilla. Así que dos. Una para ti y otra para él. Ah, dos porque he sacado pifias. Dame otra. Oh. Claro, claro. Bueno, venga, pues lo intento otra vez, ¿no? Ya que estamos en estas... No, no se está yendo bien. Vamos, Fran, que sí, mira, 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 qué mierda, mira. Sí, hombre, recibes tres heridas y lo matas. No, no, no recibo tres heridas. Una. Recibo una porque una vez que lo matan no se resuelve. Venga, pues... Eh, 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 en las tiras de combate transforma un peligro en éxito. No recibo ninguna herida. Venga, muerto. Pues vale. Venga, ya está, muerto. Bueno, a ver, la podía ver si era peor. Siempre. Y he hecho dos acciones. Y le doy la vuelta. Se le damos la vuelta que ya no tenemos a los fanáticos estos. Pues te toca. Inicio, cojo ficha de destino. Pues venga, echa patas. Uno y dos. Vale, pues me toca a mí, pues me voy con el uno. Uno y dos. Ficha. Nueva ronda, fichita. Uno y dos. Pues... Bueno, puedo buscar. Puedo explorar. Si has hecho tus acciones, ¿cómo vas a explorar? No, digo luego. Puedo explorar. No sé, explorar aquí, ¿tú crees? Es que tengo que buscar la cosa esta. Tienes que encontrar la cosa esta. Venga, pues un registro aquí. Sí. Claro, hay que encontrar eso. No vaya a seguir o tenga algún saqueador por aquí. Me sería muy fácil, ¿no? Vamos a ver qué me pasa. Vamos, Fran. Alguien abandonó aquí esta bolsa. Cuando la coges, una importante llave oxidada resbala desde dentro y cae pesadamente en la arena. La coges justo antes de que unos réptiles surjan del suelo alertados por el golpe de la llave. Coloca tres bolas de serpiente en esta casilla. Es que no me vas a dar ni una cosa buena. ¿Eh, Leonor? Tengo que coger otra carta. Espera. Y coges la carta... La del escarabajo es, ¿no? Sí. Vamos a hacer más suerte ahora y me da, yo que sé, algo bueno. Llave oxidada. Llave oxidada. Ah, que ya está. El óxido... El óxido no ha perdonado a esta llave de hierro. ¿Quién sabe si aún puede cumplir con su cometido? O sea, que nos hace falta... Hay que abrir algo con la llave. Y lo que hablamos con la llave, esto es típico, pues... Será de allí. Y es donde estará la cosa... Lo mismo, la llave está allí, ¿sabes? ¿Quieres una bola de sapiens? Hombre, querer no es la palabra, pero creo que no me queda otra. Son tres, además. Dame las otras. Las de élite no están, ¿no? Espero que no. ¿Sí? Pues vamos, para allá. A ver qué me hacen. Explora, Frank, que tiene que salir el escorpión. Recibes una herida, más una herida... Extra por cada bola de serpientes que haya en la casilla. Ayacente. Menos mal que están todas conmigo. Menos mal. Porque si no, me... Sí. Bueno, es allí, vamos. ¿Puede curarme? No lo veo, ¿no? Eleonor, ¿curarte con qué? No sé. No tenemos nada para curar. Curfúrame. Pues es que no tenemos, si tú hubieras te curado. Bueno, voy a coger la ficha de destino. Venga, Eleonor, tira para el templo. Yo no tengo que ir ya con la serpiente. No, sigo mirando. Es que tenemos que encontrar eso. Hombre, a ver, yo te quiero decir. Tenemos la llave esta, esto abre una puerta y dentro de esa sala está el objeto súper chungo ese que necesita algo. Es que es de libros de maravillos, seguro. Como quiera, que si quieres seguir registrando, pero mira lo que me ha pasado a mí. Estoy registrando. Es que es de luz. Ah, que es de que es una... Es que es de luz. Pues venga, si quieres, dale. Venga. Es que es de luz. Es que es de luz. El escorpión ese que dice. El de luz. Bueno, vamos a ver qué se encuentra Eleonor. Uy, 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 uy. No, a mí no me digas uy, 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 uy. Una imponente piedra cubierta de jeroglíficos se hiergue triunfante ante la arena y el cielo. Vale. Unas cadenas de hierro empiezan a agitarse en su base. De cada lado de la roca surgen sendos escorpiones gigantes. Es que, rinqueando, cargan al ataque, tirando de sus correas, haciendo chascar sus aceradas pintas. Pon dos escorpiones. Madre mía. ¿No hay más pequeños? Has dicho escorpiones, ¿no? Sí, pero no hay más pequeños. Has dicho gigantes. ¿Ah, sí? Sí, lo has dicho antes. Tú has dicho escorpiones gigantes. Y tengo que coger la carta del chacal cuadrado morada. Chacal cuadrado. Y tenemos aquí unas cositas que dice Los exploradores en esta casilla solo cogen la tarjeta de adversario del escorpión si deciden atacarlos, efectuando una acción de combate. Vale. O sea, que puedes ignorarlos, ¿vale? Vale. Y también nos dice Cuando se retire la última ficha de cadena, los escorpiones quedarán libres. Descarta esta carta. Los exploradores presentes en la casilla cogerán la tarjeta de adversario. ¿Pero hay que poner fichas de cadena? No nos ha dicho nada, pero tenemos que leer esta otra. Si lo pone. ¿Dónde pone? Pone, pon dos escorpiones y cuatro fichas de cadena. Pues eso, un poco más de ficha de... ¿A ti qué te pasa? Yo qué sé. Déjame tranquilo. Estoy con mis serpientes. Voy a poner dos a cada uno. ¿Cómo las quieres poner? Esto tendría que ir, pues una por aquí, ¿sabes? Esta patita. La otra por aquí, ¿sabes? Se sale así del tablero, pues están atados y no llegan a morderte. Claro, yo era por no salir del tablero. No llegan a morderte, ¿sabes? Mira, hacemos una cosa. Me voy a la esquina y les puedes poner cadenas. Cadenitas, cadenitas. Ahí están, ahí están. Carta. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que te pasa ahora. Bueno, vamos a ver. Esto es continuo. Cada explorador en esta casilla puede efectuar la siguiente acción especial. Tú puedes hacerla gratis cuando obtienes esta carta. Vale. Puedes registrar. Tira cinco dados de investigación. Si sacas al menos tres de sabiduría, descifras la estela. Puedes volver a tirar... ¿Qué estela? Es un poco roto eso. Era el joyote cuadrado, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Bueno. Descifras la estela. Puedes volver a tirar los dados tantas veces como quieras, pero tendrás que retirar una ficha de cadena cada vez que lo hagas. Cuando un explorador logre descifrar la estela, pues cogemos otra carta y luego descartaríamos esta. Eso es lo que nos perjudica. A lo mejor que no lo sabe. Entonces. Tiene que descifrar los jeroglíficos de la piedra esta. Registro. Tira cinco dados de investigación. Si sacas al menos tres, descifras la estela. Además hay que sacar los tres a la vez. Porque, pues sabes que luego... Sí, pero yo puedo volver a tirar dados. Es mi habilidad. Los dados que desee. Puedes volver a tirar los dados tantas veces como quieras, pero tendrás que retirar. No, pero yo tengo mi habilidad. Sí, tú podrás, entiendo que usar tu habilidad y no tendrás esa penalización. Claro, eso es. Bueno, Estela, pues tú verás. Inténtalo. Venga. Además, Estela dice que lo puedes hacer ahora, ¿no? Sí. Pues venga, cinco dados de investigación y damos sabiduría, Estela. Puedo hacerlas gratis cuando obtengo esta carta y luego puedo hacer una de registro. Sí, sí, pues bien. Pues venga. Tres de sabiduría, Estela. Hecho. Uno, Estela. Voy a volver a tirar estos dos. A ver, podrías cambiar el de destino por una. Es que me quedan dos de destino. Vale. Y me queda otra. Esto es con tu habilidad. Esto es con mi habilidad porque mi habilidad dice que cuando tire dados de investigación, así en general puedo repetir los dados que desee. Pero que no sea acumulativo, aunque luego tengas otra esta, si no has sacado tres, que hay que sacarlos a la vez. Ya, ya. Vale. Y eso estoy intentando. Pues venga. Ay, si hubieras cambiado los medios de dije, bueno, lo habíamos. Pues a lo mejor era ese. Vale, esta ha sido mi acción gratuita. Gratuita. Ahora voy a intentarlo yo con mi acción de registro. Venga. Te faltan dos dados. ¿Y por qué he tirado tres? ¿Has tirado solo tres? Sí. Pues es que tienes que tirar cinco. Pues es. Pues teníamos dos, tira los otros dos dados. Vale. Teníamos dos libros y una engranaje. Y un engranaje. No sé por qué he tirado yo tres. Pues es así. ¿Qué le vamos a hacer? Uno. Con que saques uno. Pero tengo un... Tienes que decidir. Quitamos una del estilo. Bueno, podía volver a tirarlos. Pero quitamos una cadena, ¿no? No, no. Con mi habilidad. Que es que esto no los he tirado antes. ¿Sabes lo que te digo? Me está volviendo loco. Nos hubiera vuelto a tirar porque me hubiera salido esto antes. ¿Ves? Vale. Venga. Pues tres. Conseguido. No sé. Para mí que ha hecho cosas muy marrulleras. No, no. A que sí. Era mi habilidad de volver a tirar datos. Pero era la primera vez que los tiramos. Vale. Entonces. Cuando un explorador logre descifrar la estela. Ya cogemos esta carta. Y esta se descartaría. Para algo que soy buena. Está descartada. Que soy aquí exploradora. Madre del amor. Ahora que ya estamos. Oda de Vaporis. ¡Ey! La que necesito. No me has encontrado. No me has encontrado. El texto sagrado te desvela sus secretos. Más allá de las riberas. Más allá del tiempo escondido del mundo y de la luz. El culto protegerá a la suprema divinidad hasta que despierte. Cuando tienes esta carta, valida la casilla de tu... Valida la casilla de tu elección en el diario. O sea, puedes elegir y validar la que te dé la gana. Vale. Valida la que quieras. Validamos. Mira, aquí. Que solo nos falta una antorcha. Esta. No, mejor esta que por si acaso. Esta, ¿no? Sí. Muy bien. Pues ya tenemos la Oda Vaporis. ¿Cuántas acciones habías hecho? Porque... Más mareado. Más mareado y Frank estaba despierto. He hecho todas. Ya está. Entonces me tomé. Porque he cogido el token. Luego he hecho la de gratis de registro. Que no me he... Y luego has hecho nada. Ah, pues ya está. No he repetido registro porque me faltaban dos dados. Entonces me queda una acción. Te queda una acción. Pues tira para allá. Pero es que te va a entrar aquí. Ah, que está en la serpiente. Y si me meto ahora, me como el inicio de turno. No, hombre. De la... No. Te llevas la carta, pero me toca a mí. Ah, ¿y tú te lo vas a cargar? Hombre, bueno, no lo sé. Tal y como está la tarde, no. Hombre, tienen uno de vida. Por poder puedo, ¿sabes? Pero no sé tal y como está la tarde. No sé yo si Fran... Se nos está quedando una tarde guapa. Está ahí con sus cositas de pure. No sé. Es que si no me como el inicio. Sí, claro. Si yo no consigo matarlas a todas, uno te... Te lo llevas. Tras. Quédate ahí si quieres. Lo que tú veas. Decide, Eleonor. Eh... Voy a recibir una herida, por lo menos. Sí, yo no la mato. Claro. Una herida todavía bien, ¿no? Sería la siguiente. Sí, sería la siguiente cuando te hagas el trauma. Es que me gustaría que me quedaran dos acciones, pero... Es que necesito luego moverme aquí. Venga. Una bola de sección. Es que me duda, porque si tuvieras dos, entras ahí, coges la carta y al irte al otro lado, le das la vuelta a la carta, porque ya no estás enfrentada con nadie. O no coges directamente la carta. Es que a lo mejor no me deja moverme. Ah, bueno, claro. En el enemigo anterior no me dejaba registrar. Entonces, en este no lo sé. No, pero yo era por usar mi recurso inesperado, que podría validar tantas casillas de diario como adversarios en la casilla. Y como hay tres... No. Era por aprovechar. Era por eso. Pero es en acción. Claro, por eso me hacía falta otra. Vale, pues me toca... Le toca a Fran. Pues Fran va a atacar, evidentemente. Ficha de veneno. Bueno, lo primero, recibe una herida, más una herida extra por cada bola de serpiente en las casillas adyacentes. Uno, entonces. Entonces, de momento me llevo solo. Uno. Estoy a tope. La siguiente ya es trampa. Venga, ataco. Dame dados de combate. Tres laditos de combate, venga. Toma. Venga, Fran. ¡Vamos! Fran es el amigo de los animales. Le faltan las chanclas y la gorra. Dos éxitos. He sacado dos éxitos y una de destino. Pero... Se me está volviendo loco. Pero si Fran saca al menos dos caras de éxito en una tirada de combate, añade un éxito a su resultado. Así que tengo tres. Madre mía, Fran. ¿Qué... ¿Ya? Bueno, venga, pa. Madre mía, Fran. Madre mía. Vale, gracias a Puño de Acero. Y he hecho una acción. Hombre, para que vayas para allá... Es que no sé, ¿no? Yo no sé qué va a pasar tampoco. No te mire. Y me muevo aquí, venga. Claro, vete. Me muevo para allá. Yo intento ir registrando y demás. Te toca. Comienzo de turno, metes ahí... Sí. Meto ficha. Mata, Fran. Mata. Ahí está, ahí está. Fran, no te fraude. Una y dos. ¿Te has cogido la ficha de destino? Sí. Me toca. Uno... Aquí hay un brillo en el suelo. Venga, los brillos, los brillos. Ah. Vamos a ver. A pocos pasos reconoces el modo inquietante en que la arena ondula en esta región. Las cabezas metálicas de varias serpientes despuntan del suelo. Si no fuesen vulgares máquinas, jurarías que hacen eso solo para aterrorizaros antes de daros caza. Qué bien. Descarta de una a tres fichas de destino de tu mochila. Sí. Y luego coloca el mismo número de bolas de serpiente en tu casilla. Tú decides cuántas quitas. ¡Ojo! De una a tres. Mínimo una, máximo tres. Claro, es que luego me voy a llevar las heridas. ¿Cuántas? Llevaría una herida que va a ser trauma. Porque es la misma carta. Estoy por quitarme las tres de destino y así puedo canjearlo con las tiradas. Vale. Pues venga, me quito las tres que tengo de destino de la mochila. Vamos con todo. Tiene nada. Quieren vengar a sus hermanos. Y le doy la vuelta a esto. No vas a poder coger muchas porque solo queda una. Ah, bueno, pero ahora pondrás más, ¿no? ¿Me lo dices ahora? ¿Quieres cambiarlo? No, no, ya me quitarás tres, me quitarás tres. Pues te toca a ti. Porque te has movido y has explorado. Sí. Vale, pues yo me muevo y vamos a por la carta de antes. Toma. Que, bueno, si un explorador en tu casilla posee la oda de Vaporis, podéis activar el mecanismo. De Vaporis. De Vaporis, es verdad. En ese caso, coge la carta moradita esta de... Bueno. Vamos a ver qué... Vamos a ver, ¿eh? Cuadrada, ¿no? Vas a activar el mecanismo que había debajo de la cama. Bueno, y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Añade la ficha de escalera A1 a esta sala. A A1. A esta sala, a la sala. Aquí. A ver, yo puedo acercaros más. Aventuras, en el desierto. Vale. A ver, continúo. Cualquier explorador en esta casilla puede efectuar la siguiente acción especial para usar la escalera. Vale. Que es desplazamiento. Sí. Descartas esta carta y luego coges la carta moradita del halcón. Vale. A ver. Le harías una acción de desplazamiento y le harías esa carta. O sea, te metes en... Me voy a la... Te metes en las escaleras y ya ves qué pasa. Y a rezar. Eso es. Y ahí ya, pues... Iríamos viendo qué te pasa. Es muy tentador. Pero no puedes porque has... Ah, sí. Has hecho solo una, ¿no? No. He entrado y he cogido la ficha. Se queda para la siguiente. Ah, se queda para la siguiente. Bueno, pues volvemos con Fran, que está aquí a las puertas del infierno con las serpientes. Así que recibe una herida más una herida esta por cada bola de serpiente en las casillas adyacentes. No hay. Entonces, para. Recibiría una herida, pero estoy hasta arriba. Así que me quito todas las heridas. Y... Tengo que cogerme un trauma. ¿Dónde están los traumas? Eso, digo yo. ¿Dónde están los traumas? ¿Dónde están? Es que veníamos en plan optimista. Vale. Veníamos, sí. Nos habíamos venido muy arriba, ¿eh? Los traumas. ¿Quieres una? Eh, no. Pero no me queda otra. A ver que me salen. Vamos. Allá vamos, chicos. Traumita. Azul. Ojo, ¿qué es esto? Me hace una herida. Recibe una herida tras cada acción de desplazamiento. ¡Wow! ¡Madre de Dios! ¡Wow! Voy a acabar como el rosario de la aurora, ¿eh? Así lo digo. Sí. Bueno, ataco. Venga. Ya me tiro tres dados, porque soy Fran Gaspar. Y recordemos que tenemos mi puño de hacer, que saco dos éxitos, que sería lo tuyo. Venga, Fran. Bueno. Has sacado de todo. Este lo convierto con la alabarda, ¿vale? Aquí hay un hueco ahí en las reglas, pero yo lo voy a aprovechar, porque no queda claro. ¿Vale? Y en las tiradas de combate transformas uno de peligro en esto, y ahora como tengo dos, gracias a mi puño de acero, añado uno más, y son tres. Vale. Vale, porque te hice después de la tirada, pero ¿cuándo acaba la tirada? ¿Después de los modificadores antes? Vale, eso no está verificado, así que bueno, pues. Hacemos como. Aprovechemos. Sí. Y esa ha sido mi primera acción. ¿Y ya le puedes dar la vuelta? Ya esa ha sido mi primera acción. Bueno, es que moverme es un dolor. Ostras. Voy a ir abriendo la puerta. Bueno, voy a intentar abrir la puerta aquí. ¿Qué hemos hablado de intentar? ¿Qué hemos hablado? Ay, la verdad, como no me martirices, el Leonor. ¡El Leonor a tus cosas! Porque igual ellos, si ven en el tallillo, estoy aquí. Hay una escalera. Puerta. Este edificio no es muy grande. No. Pero aún así tiene cierta prestancia. De lejos te da la impresión de un espejismo, reflejando el edificio que tiene enfrente. En la puerta que vas a forzar, el símbolo de un ojo vacío parece observarte. Eso te molesta. No. La entrada no ofrece casi resistencia, lo que no te parece una buena señal. No, no sé si es para esto. Aquí no he entrado antes aquí. El chirrido de la puerta resuena en la sala vacía haciendo eco. No hay enemigos a la vista. Añade una ficha de destino a la carta de refuerzos. Bueno, hemos abierto. Sí, claro. Y vamos por buen camino. Si nos han metido destino, es que vamos por buen camino. Pues tocaría meter una ficha. Si un explorador tiene que coger una ficha de destino, pero la reserva está vacía. Llegan refuerzos. Descartamos esta carta y hay que coger esta. ¿Qué son? Refuerzos. Ya. Tres fanáticos de culto surgen de la nada y os atacan. Bueno, o solo a él. O solo a mí. Bien dicho. Voy a caer porque me queda una herida. No puedo ir porque me muero por el camino. No. Añade tres fanáticos de culto a la casilla del explorador activo. Perdón, me activa el error. Yo quería mezcalera, ¿sabes? Este último puede inmediatamente realizar una acción de combate gratuita. Bueno, bueno. Añadimos cinco fichas de destino a la reserva. Has puesto exploradores, ¿eh? O sea, saqueadores. Ah, perdón. Me hago un lío ya. Voy. Gracias. Vamos a ir acercando mejor para ver la acción de cerca. Eso. Cinco fichas de destino a la reserva. Bueno, al principio de cada turno, pues voy colocando fichas, como viene siendo lo normal. Y luego cogeré otra y mi vida se va a desarrollar con refuerzos continuos. Bueno. ¿Vale? Pues atacar de forma gratuita. Si me muevo recibo una herida por cada fanático que haya en la casilla. No tengo que atacarles, no me queda otra. Venga, la gratuita. ¿Dónde está? Aquí. Espera. No, tira, tira. Lo pongo ahí. Pero si sabes que tiro mal ahí. No, ¿por qué tiras tres dados? ¿Por qué tiras tú tres dados? Yo porque tengo tres enemigos. Ya, claro. No me ayudan. Eso no lo puede hacer Frank. No me ayudan. Venga, y estos éxitos. Venga. Destino y pifia. Sabes que la pifia es una herida por cada fanático que haya en mi casilla, ¿verdad? Bueno, tengo el látigo. Voy a tirar la pifia. Venga. Porque puedo tirar un dado una sola vez cuando haga combate. ¿Eh? No, 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 pues le haces una herida. Pues venga, una herida. A uno. Una herida o uno. Ahora tienes que resolver el inicio, el efecto de inicio del turno de los adversarios. Pues una herida. Porque dice que tengo que desplazar a los fanáticos de culto que estén en una casilla adyacente. Si no puedo una herida, pues ya está. Una herida. Bueno, estás a tope. Gracias a tu armadura estás ahí a tope. Sí. Ahora ya acciones. Puedes hacer lo que creas conveniente. Elionor. Puedo des... Es que no sé a dónde me llevan las escaleras. No, no lo sabes. De momento te caerás por las escaleras porque vas a tener que sufrir un trauma. ¿He quitado una carta de las escaleras? Por lo mismo. Es posible que la teníamos, ¿eh? Es posible. ¿Tú y yo te he quitado las cartas? Elionor. Es que si los atacos me va a dar igual. No, hombre. Eso depende de lo que sea que... Ya. No espero sacar dos éxitos. Con un éxito matas a uno. Sí, pero al siguiente inicio de turno... Bueno, puedo hacer un ataque y un desplazamiento. A ver. Puedes ir y... Es que si no, luego me va a hacer una herida igual. Al siguiente. O sea, el trauma me lo voy a tragar. Sí o sí. Claro. Y por lo menos si me muevo, esta no me la trago. Pero te llevas dos heridas. Bueno, si te vas ahora, te llevas tres. Sí, pero si les ataco y me muevo... Si tienes suerte, te llevas dos. Tengo suerte. Que una no la sufres porque es el trauma y luego la otra. Tú verás, en serio, no. Bueno, como atacas, ¿no? Venga. Mi primera acción va a ser ataque. Venga, Eleanor. A ver. Un éxito. Y un peligro. Así que matas a uno. Y... Bueno, dale con el látigo, ¿no? Claro, eso estoy pensando. Por no sufrir la herida, pero vamos, que tienes complicado. Tus ánimos, Frank. Es que Frank... Frank no es una persona de apoyar, ¿eh? Frank, vende el dedo del pie roto. Mira, yo ahora mismo. Pues venga. Una herida al fanático, que ya me lo cargo. Y... Una herida y otra para mí. No la cojas, no la cojas. Te quitas todas las heridas y coges carta de trauma. Venga. ¿Y si no quiero cogerla? No, es que tienes que cogerla. Que es que te la coja yo, como has hecho tú con mi carta de trauma. Cogida. Pero yo no le he dado la vuelta, tú veras. Chau, chau. Tengo amnesia. Claro, está bien eso. Tengo amnesia. No sé quién soy. Y entonces no puedo usar mi habilidad, porque tengo amnesia. Así que lo de tirar dados en investigación, volver a tirarlos, nada. Estoy amnesica. Esa iría aquí abajo, ¿eh? Lo sé. Sí, lo sé, pero es que no tengo espacio. Ya está. No, te queda todavía otra acción, ¿no? Sí, que es la de que me iba a ir. Pues, si te quieres ir... Uno por cada uno, me llevo dos. Venga. Me voy. Haces desplazamiento. Sí. Descarta esta carta, luego coges la carta de Aurus, del padre. ¿Tal te doy? Redonda del pájaro, ¿no? Sí. Y esta se descarta ya. Vale. Así que ya no vas a hacer el borde por ahí. No he pensado. Sí, es esa. Más roncilla, ¿no? Sí, sí, es redonda. Tiene la forma. Tiene pinta. Madre mía, que no ha caído. Vale, ya. La escalera de caracol te lleva a las entrañas del edificio. Abajo retienes tu entusiasmo. Dentro de un sarcófago abierto reconoces una silueta cubierta de vendas. Uy, madre. Pero cuando la cosa se yergue, entonces te petrificas. No. Efectúa la preparación aquí indicada y luego desplázate a la sala F. Bueno, madre mía, hay que sacar en la sala F ahora. ¿Vale? Sala F con unas escaleras, entiendo. Sí. Y cosas aquí, ¿vale? Una momia y una carta. Continuo. Todo explorador presente en la sala E puede utilizar una acción de desplazamiento para llegar a la sala F y viceversa. Claro, porque esta es la E. O sea, tal vez vendría ahí una encerro, una... Y tú a tomar por saco sin poder moverte. Fíjate, es que yo no sé, yo llego, pero llego con cuatro traumas, por lo menos. Llega tu traumatizado, hombre. A la sala F, tengo que poner la A2. Pero estoy en el sitio bueno. Estoy en el sitio bueno. Eso lo dices tú, pero... Sí, claro. No, si no me aliento yo, tú me dirás. Lo peor es que se van a venir conmigo, ¿sabes? Todos. ¿Por qué? ¿No se mueven? ¿Quién? Lo haces tú. Ah, bueno, si yo le doy la vuelta ahora a la carta porque me voy a la otra sala, ¿no? Claro. Ah, vale. Es la F, ¿no? Sí. Cuadrada. No estará aquí. No. ¿D? Aquí está. La F. Trae, que la vamos a poner por aquí arriba, que hay espacio. Y voy a poner las escaleras, esta y la ficha del ojo. La ponemos aquí, ¿no? Sí, pero no pegada, porque si no va a aparecer que pertenece. La ponemos en la puerta. Vale. Ahí hay, ya lo he visto. ¿Qué pasa? Ahí estoy. No, ahí no estás todavía. Sí, porque me he desplazado. Sí, porque me he desplazado. Pero no te has puesto. ¿Qué estás todo? Voy a cogerme una de momia, que me faltan cartas. ¿No? Sí. A ver, estas de bolas. Los serpientes se van para acá. Mira, momias no había tenido todavía. Bueno, momia no las ha podido poner ya, ¿sabes? Son seres así, medio inmortales. Como veis, Fran, siempre siendo optimista. Toma, ya se ha apurado. Madre mía. Venga. Vamos para allá. Ahí está. Cinco de vida. Ahí vamos por allá. Venga. Y además se va curando, por si quedaban dudas. Al inicio del turno. Bueno, pues ya está, ¿no? Sí. Vale, y ahora que hacemos... Te parecerá poco. ¿Qué hacemos, Fran? Que está aquí el hombre de la puerta, está abierta. ¿Qué hace? ¿Qué hace, Fran? A la siguiente ya tengo que meter refuerzos, que aquí no he metido porque ha sido al comienzo cuando hemos hecho todo. ¿Qué hago? Es que hay que ir para allá. Es que es... Es que es una herida. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Para llegar a donde estoy yo. Cinco, para lo que me hagan esto. O sea, voy a llegar como... A lo mejor... Un par de traumas, ¿eh? A lo mejor tienes que encontrar un botiquín por ahí. Un botiquín. Venga, dame una herida. Entro. Toma. Y... Vamos a investigar las claragoyas de esta gente. ¡Ay! Una claragoya. Lo que nos gusta, una claragoya. Venga. A ver. Se está agriendo, ¿no? Esta sala parece un comedor. Pues mira. No habrá unas vendas. La ocupan mesas de madera maciza enmarcadas por bancos. Una ligera capa de polvo lo recubre todo. El último banquete no fue ayer. Bueno, depende de para quién. Vuestra entrada ha hecho huir a un grupo de ratas que, juzgando por su tamaño, si ha sabido encontrar alimento, sea el que sea. Añade una ficha de destino a la carta de refuerzo. Bueno, tampoco ni tan mal. Ya está, ¿no? Ya está. Tienes la otra luego, a ver. ¿Me toca? Sí, ¿qué vas a hacer, eh? Ficha de destino, lo primero. Inicio de turno. Bueno, descarta una herida de la momia, cosa que no va a poder ser, o todos los exploradores reciben dos heridas. Pues va a tener que ser eso. Todos los exploradores situados en tu casilla, ¿vale? Claro. Ah, es que te saltas el texto y me has asustado. Me pasa aquí. De verdad, con tamal, la veo aquí. Mucha maldad de él, ¿no? Si explorara, recibiría un trauma. Bueno. Vamos a atacar a la momia, ¿no? No me queda otra. A lo mejor, si exploras, que es el trauma, pero a lo mejor con esa exploración ahí, solucionas lo de la momia, ¿sabes? Se duerme. ¿Tú crees por la claraboya? Es que eso no hace claraboya. No, no sé. Yo que sé, que a lo mejor pasa algo y te lo quitas del medio. Sin idea de combatirlo. Pero yo que sé, que no lo sé. Te llevas un trauma, eso sí. Yo. Ya tendría dos traumas. Y luego, a otras dos heridas, recibo otra. Es que solo puedo salir por aquí. Esto es muy triste. Es que lo mismo me hace falta la llave que tienes tú. Ostras. Pues entonces, explora. Porque cuanto antes lo sepamos, mejor. Porque jodas de él y yo también me voy para allá. ¿Sabes? Ya, pues llegaré hecho polvo, pero llegaré. Porque yo te puedo dar un objeto, pero no puedo hacer que tú me lo des a mí. Ah, tú me puedes dar un objeto a mí. Pero tú no me lo puedes dar a mí. No le puedo mandar a buscarlo. Ya, qué pena. Pues un trauma, venga. Un trauma. A ver, ¿qué te sale? Si robas otro trauma de apoyo, recibe dos fichas de destino en lugar de uno. En lugar de un trauma. En lugar de uno. Si robas otro trauma de apoyo, recibe dos fichas de destino en lugar de una. O sea... No lo entiendo. Yo tampoco. Déjame, que lo enseñamos. Pues si acaso alguno va a pasar por esta escena. A ver si al recibir un trauma tenemos que hacer algo con las fichas de destino y no lo estamos haciendo. Ay, ¿me llevaríamos una de destino cada vez que usamos un trauma? Pues lo mismo. Lo mismo, ¿eh? Lo mismo es eso. Claro, eso he entendido yo. Puede ser, sí. Sección de traumas. Sección de traumas. No han puesto nada. Sección de traumas. Es que también con tú que te la has jugado. Hay que coger una ficha de destino. También, porque dice que cuando robas un trauma de un tipo que ya posees, recibes en su lugar una ficha de destino de la reserva. Vale, vale. Entonces si recibes otro del mismo tipo de amarillo, entonces son dos en lugar de una. Eso es. Vale, solucionado. Bueno, pues de momento tampoco te ha hecho mucho daño. No. Y exploras. Chan, 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 chan. El Leonor se ha venido arriba. Está explorando la clara. Voy a estar aquí. Venga, dame la carta. Es redonda, ¿verdad? Estaría guay que dijera... Sí. No sé qué. Estaría guay. El Leonor decide ignorar a la momia y se pone a mirar a la mesa. En una mesa, en medio de un montón de baratijas descompuestas por el paso del tiempo, encuentras un resistente cofre metálico. Ahora solo tienes que abrirlo. Tira tres dados de investigación. Si sacas al menos uno de mecánica, cogemos una carta. Si no, añades una ficha de destino sobre la carta de refuerzos y devuelve esta carta al mazo. Así que se quedaría ahí. ¿Cuántas tiro? Tres dados de investigación. Vale. Chan, 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 chan. Las tiro aquí. Chao. ¿Tengo que sacar? Al menos uno de mecánica. Y no puedo volver a tirar dados. No, porque estoy en una mesa que... ¡Sí! ¡Ué, mecánica! Bueno, pues cogemos la carta correspondiente. Que es el pájaro cuadrado. Pájaro cuadrado. Morado. Sí. Si es cuadrado, eso está. Eso ya la puedes quitar. Vale. ¿Qué? No, que vas a tener que tocarte con la momia. No. Clave de codificación. Cuando un explorador en tu casilla tenga el mapa codificado, descarta ambas cartas y coge la carta. Eso. O sea que no tengo el mapa. No. Tienes la clave, pero necesitamos el mapa. Con la clave entiendo que desciframos el mapa y todos contentos. Bueno, pero tú tienes el halcón, así que podrías mandármelo. Si yo consigo el otro, podrías mandármelo. Y lo haríamos y lo conseguiríamos. Vale. Me toca a Fran, ¿no? ¿O no? He hecho solo eso. No he hecho nada más. ¿No? Sí, no he hecho nada más. Ni le he pegado ni nada. He hecho lo del recibir un trauma por si acaso. Pues tú verás qué haces. Haces algo, no haces nada. Pues tendré que pegarle. Es que si me muevo, recibo dos heridas. Pues verás, pues vale. Vale, vamos a pegarle. Vamos a atacar. A ver si le hago una herida, por lo menos, y el inicio de turno me sale más para ti. Dos. De peligro. Tengo un látigo. Que sería recibir... No he olvidado usar el látigo. Bueno, no sé, a ver cómo te sale. Lo mismo te das a ti misma. Destino. Bueno. Recibe dos heridas. Sí, la de peligro, te da hace dos heridas y tú a la moña no le haces nada. Va a salir el honor de aquí que va a parecer un... Vamos. No, yo no puedo llevar este ritmo de vida. Voy a coger otro trauma. Sí, la verdad es que sí. En cuanto al inicio del turno. Sí, la verdad es que sí. De peligro. ¿Qué quieres que te diga? Muévete. No, hombre, tampoco es eso. Fran, vamos a ver. ¿Dónde puede estar el mapa? Está la cosa muy chunga, ¿eh? ¿Dónde puede estar el mapa? Esto dijo que era un comedor. Eso os pasa por no jugar con el sanador, dice Muerte Alegre. La sanadora. ¿Dónde voy con...? ¿Dónde puede estar el mapa? Esto dijo que era un comedor. Pues allí al fondo. ¿Al fondo, no? Venga, dame una herida. Seguramente para coger el mapa necesitemos la llave. Venga, voy. Pues dame una herida. Me muevo aquí. Ahí con todo mi dolor. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo me duele el dedo del pie? Es que el dedo del pie es roto. ¿Intento abrir la puerta? ¿De cuándo las arenas? Sí, voy agafando. Es el momento que empezó la partida. ¿Baja por la puerta? ¡Vamos a bajar por la puerta! Que es de cobra. Que dentro hay cuatro, te creesía. Hasta que quede con ella... Esta puerta está firmemente cerrada. Tiene lo que parece un mecanismo para una llave. No será la llave oxidada. Está un poco oxidado. Pero aún aguanta. No la abriréis por la puerta. Si un explorador en esta casilla tiene la llave oxidada... ¡Qué Fran la tiene! Él la descarta y tú coges la carta esta. Vale. Pues ahora, abro la puerta. ¡Qué bien, Fran! La llave entra perfectamente en el espacio haciendo un clic. Sin que hagas nada, gira sola en su cilindro y hace que se abra una puerta corredera, revelando una pequeña salita llena de archivos polvorientos. Ahí te cabe un mapa. Tiene pinta. Y estantes en las paredes. En el centro de la sala, arrodillado delante de una mesita, encontráis el cuerpo apergaminado de un antiguo sacerdote de culto. Parece una ejecución. Parece una ejecución. Ya está. A ver, ¿puedes leer otra vez? Voy. La llave entra perfectamente en el espacio haciendo un clic. Sí. Sin que hagas nada, gira sola en su cilindro y hace que se abra una puerta corredera, desvelando una pequeña salita llena de archivos polvorientos y estantes en las paredes. En el centro de la sala, arrodillado delante de una mesita, encontraréis el cuerpo apergaminado de un antiguo sacerdote de culto. Parece una ejecución. No te puedo gastar el mapa. Se lo han ejecutado. El mapa no lo va a tener él, ¿no? Se lo habrían quitado. La fase de reorganización de material, ¿cuándo es? Paso 3. Primero, efectos de inicio de turno, inicio de turno de los enemigos, y te organizas material. Es que te voy a mandar la clave. ¿Qué hago con ella? Si yo el mapa no lo tengo. Sí. Me he movido y he abierto la puerta. Así que te toca a ti. Cojo ficha. De destino. Descarto una herida de la momia, o todos los que estemos aquí recibimos dos heridas. Como la momia está paseándose como si no fuera con ella esta partida, me voy a coger un trauma. Te voy a coger un trauma y una herida. Pero realmente me voy a coger un trauma. Un trauma y una herida. No lo veo necesario. La primera herida que sobrepasa es el trauma y luego la siguiente herida te la llevas. No lo veo necesario. Sí, sí, sí. Es así. Venga, me cojo. Depende de que Fran encuentre el mapa, ¿eh? Hace el favor. Tú dile que eres colega de Nefertiti y entonces no te hace nada. No te digo amarilla. Pues te tienes que coger dos destinos. Y además recibo una herida tras cada acción de apoyo. Destino. Bueno, está cuando la voy a recibir en su lugar, ¿no? Porque no puedo tener dos del mismo tipo. Sí, bueno, otra ya pierde el efecto porque era solo cuando recibieras la siguiente. No, pero esta es la que me quedo, ¿no? Joder, se queda en la primera. Entonces ya no tienes efecto. Sí, porque cuando me fuera a recibir otra, me comería otras dos de destino. Bueno, ¿sabes lo que te digo? Estás ahí inventándote cosas para no recibir la herida. Que no, voy a mirar. Eleonor, Eleonor. Que a mí me da igual. Si yo es por hacerlo bien. La devuelve bajo el mazo del tipo que ya posee. Si voy a robar, robo una carta y es del tipo que posee, la devuelvo bajo el mazo y en su lugar recibo la ficha. Pues te llevas dos, por eso. Eso sí, ¿ves? Entonces, yo lo había leído bien. Bien, no me quieras liar, pues la meto bajo el mazo y recibo dos de destino para la mochila. Qué bien. ¿Algo más que vayas a hacer? Sí, reorganizar el material equipado para mandarte la clave. Toma, que te lo mando con mi halcón. Vale, pues ya está. Tengo aquí la clave. Ahora solo te voy a encontrar el mapa. Y ahora hago mis dos acciones. Que voy a atacar. Vale. Porque no tengo nada mejor que hacer en esta sala. Y meterme en la otra es atacar igual. A ver. La verdad es que es mejor atacar a los fanáticos. Pero es que está por moverme y llame como dos. Tuenas. Es muy fácil cargarse a los otros. Pero ahora solo me podría mover. No, porque tengo las dos acciones. Vale. Pues me voy a mover. Me como las dos heridas, pero salgo de ahí que es una trampa mortal. Venga. Dos heridas y me vuelvo. Vale. Es que me sale más a cuenta porque son dos de vida, ¿sabes? Y además, si saco la amarilla, por lo menos le voy haciendo heridas. Con la otra no. Te quedas que... Pues voy a atacar. Venga. Y me quito una, por lo menos. Vale. Pero ¿y el efecto de inicio de la momia? No lo he hecho. No lo sé. Ah, no. No lo he hecho. Claro, porque vamos saltando las heridas. Pues venga. Dos heridas. Ya está. Está arriba, ¿eh? Sí. Bueno, ve a tener otro trauma. En cuanto ahora les ataque. Vas a hacer un uso intensivo de la enfermería, ¿eh? Eso es. El trauma nuevo lo descartas y coges las fichas. Gracias, escrito en amigo. Menos mal que está ahí. Venga, Eleanor, ¡vamos! Bueno, con un éxito matas a uno. Porque tenía una herida. Claro. Uno ya me lo cargo. Y la otra, como tengo el látigo, la voy a tirar. A ver si consigues un éxito y así no te llevas la caricia. Venga. Vamos, Eleanor. Oye, Eleanor. Recibo una herida y le pongo una. Bueno, los tienes ahí. Bueno, no voy mal. Estoy mejor que con la momia. Muy bien. Pues turno de Fran. Que se viene para acá. A ver si podemos ponerlo de alguna manera. Es que se me acaba la palabra. Hola, Darís, que se pasa a saludar, pero no me hagas. Se nos ha acabado la mesa. Se nos ha acabado la mesa. Bueno, Fran, entra aquí. Una acción. Dame una herida. Que te encuentro todo el pie roto. Por lo menos no tienes ya dos traumas. Y uno porque... Tengo uno y estoy cambiando el siguiente. ¿Dónde estará el mapa? Venga. ¿Dónde crees tú que puede estar? Es que... Voy a mirar el cuerpo, pero... ¿El cuerpo? O sea, ya un poco, ¿no? O sea, si es una ejecución, pues no lo va a tener, ¿no? Se lo habrían quitado. O a lo mejor... O tanto peso que hay que ejecutarlo. A lo mejor lo tiene él y por eso no lo han encontrado. Es que mirándolo así... Es que se examina el cuerpo. ¿Y el cuerpo qué símbolo es? El coyote. A ver si es útil. Observas el cuerpo de más cerca. Aparentemente el fanático de culto falleció en esta posición tras ser degollado. El seco aire ambiente... Sí. Ya ha empezado a momificarlo, pero crees que su muerte data de hace solo unos días. Un tubo de cuero sobrepasa su túnica hecha jirones. Se lo quitas. El mapa, venga. En el interior del cilindro de protección encuentras una carta que necesitarás descifrar. Bueno. Tira dos dados de investigación y valida su resultado en el diablo. Y luego cogemos una carta. ¿Vale? Vale. Pero de momento, válidas. Pues... Bueno, la... La mecánica. Y voy cogiendo carta. Mecánica... Pues esta de aquí. Ya está. Venga. Ya. No nos vamos a sacar nada al diario, ¿eh? Esta de manera ahí. Cojo. Venga. Mapa codificado. ¡Ya! Cuando un explorador en tu casilla tenga la clave de codificación... La tengo, la tengo. Aquí, aquí está. Aquí está. Descarta ambas cartas y cogemos la de la mano. Eso es. Venga ahí, Frank. Vamos ya. La de la mano cuadrada, ¿eh? Usáis la clave de codificación... Un momento. Perdón. Para comprender el mapa y desvelar un lugar secreto. Se te acelera el pulso. Tú, que querías vivir una gran aventura... Y aquí estás... ¡Hombre! Con el dedo de pierdo. Investigando algo que nadie parece haber investigado nunca antes que vosotros. Es hora de regresar al campamento para hacer el balance de vuestros descubrimientos... Y estudiar vuestro próximo destino. Ah, exactamente. Si la carta redonda de la mano está disponible, que sí que lo está, lee el epílogo favorable. En caso contrario, le diríamos el adverso. Pero está, porque se refiere a esta carta. Acércala, si quieres, para que vean el icono. Vale, está disponible. Claro. Que todo iba bien. Debe ser de las últimas en sacar, porque ahora nos pedía otra y otra, pero si íbamos muy mal de tiempo. Lo que pasa es que nos hemos diversificado y teníamos el halcón. Sí, el halcón nos ha... Nos ha salvado ahí. Venga, dame el epílogo, el epílogo. ¿Qué es el epílogo? Ah, perdona, que lo tengo yo. Toma. Vamos allá con el epílogo favorable. El epílogo favorable. Vale, y no me he cogido un nuevo trauma. Gracias a Fran. Y a Halcón. Gracias a Fran. Vamos para allá con nuestro epílogo favorable. Empiezas a reunir pruebas tangibles de la existencia de un antiguo culto, pero no habías previsto que la organización que lo regía siguiera aún activa, dispuesta a todo para permanecer secreta. Sus discípulos veneran una misteriosa piedra así como a una divinidad o a un faraón, quizás. Esa guarida aún cobijaba fanáticos del culto hasta no hace mucho. Parece que la asaltaron unos ladrones de tumbas, a no ser que fueran represalias llevadas contra ellos tras el ataque de la aldea. Obtienes los bonus de las casillas validadas en el diario. Solo creo que eran dos monedas. Cada explorador puede descartar una ficha de destino de su mochila. Muy bien. Vale, y luego tenemos aquí más cositas y demás. Así que vamos a aprovechar para despedir a la gente de YouTube. Muchas gracias por ver el vídeo. Suscribiros, darle al me gusta que a mí no cuesta nada y nos vemos próximamente.